Edición U, noticias de la UNCUYO Se realizó un taller regional de conducción frente a Cámara de TV Para que todos los conductores, incluyendo productores, camarógrafos, directores puedan trabajar mejor su desarrollo delante de la Cámara en todas las producciones de aquí, ya sea Magazine o Noticieros Técnicas físicas para todo el trabajo corporal Trabajamos con unas pelotitas de tenis que después la gente les va a contar No puedo revelar ese secreto Después hicimos técnicas de producción concreta y trabajo concreto delante de la Cámara O sea, aperturas, cierres, pases, entrevistas Todo lo que hace falta para hacer programación Y abordar los temores que aparecen a los conductores delante de la Cámara Bueno, ha sido una experiencia muy buena porque la verdad que Muchos de los que salimos frente a Cámara no estamos muy capacitados En estrategias de relajación, de control de tensión Y bueno, también el lenguaje, de ser claros Así que es muy bueno que se toman estas iniciativas Y bueno, también los enriquecedores que vienen a universidades, medios de otras universidades Y conocer sus experiencias y van a hacer un intercambio Y bueno, un futuro contacto que nunca viene de más La profe Alicia nos va tirando algunos tips que por ahí necesitamos Que en la práctica de por lo menos nuestra universidad no tenemos Yo también trabajo en el canal de la Universidad Nacional de San Juan Entonces me sirve conocer, tener contacto que realizan acá Llevarme algunas ideas Conocernos con los chicos de otras universidades nos ha servido Hemos intercambiado proyectos o algunas cosas que queremos hacer allá Y ellos traer de San Juan para acá Así que la verdad que ha estado muy lindo La información nos llegó a través del mail institucional que tenemos en el canal Y con un compañero vinimos de La Rioja Con quien estamos animándonos a ponernos delante de cámara Ya que tenemos más formación técnica